Proteger un directorio con contraseña restringe el acceso a ciertas partes del sitio web al requerirles a los visitantes que utilicen un nombre de usuario y una contraseña. Para acceder pulsamos en Directorios protegidos con contraseña y nos muestra esta ventana emergente. Tenemos dos opciones, seleccionar acceder a publica HTML2W o podemos acceder a otras rutas. También tenemos la opción de dejar marcado el mostrar archivos escondidos. Igualmente podemos marcar para que no nos haga esta pregunta en un futuro. Para acceder pulsamos en Go y aquí se puede navegar por los directorios al pulsar en el icono de la carpeta situado junto al nombre del directorio. Por ejemplo, Cgibin, podemos subir un nivel. Hay que pulsar en el nombre del directorio para realizar una protección con contraseña. Por ejemplo, pulsamos en Prueba 5, tendríamos que marcar el proteger este directorio con una contraseña y tenemos que darle un nombre a este directorio. Puede ser cualquier nombre, incluso no importa que sea el propio nombre del directorio. Hacemos Prueba 5, guardamos, señalar que todos los directorios dentro del directorio seleccionado también estarán protegidos por contraseña. Vamos a crear un usuario, Prueba 5 y vamos a establecer una contraseña. Es importante que las contraseñas sean seguras, combinando mayúsculas, minúsculas, números, carácteres especiales. Igualmente podemos utilizar el generador de contraseñas. Como generar nuevas contraseñas, podríamos pulsar utilizar la contraseña. En este caso copiaríamos la contraseña que nos muestra en esta zona. Pulsamos en Cancelar, vamos a utilizar la contraseña que hemos escrito y pulsamos en Crear usuario autorizado. Nos indica el usuario y la contraseña, pulsamos hacia atrás y ya tendríamos el directorio protegido. Para acceder a él sucedería ahora que nos mostraría esta ventana emergente. De forma que para poder acceder tendríamos que utilizar el usuario y la contraseña que hemos seleccionado. Para eliminar la protección por contraseña de un usuario hay que seleccionar el nombre de la cuenta autorizada en este cuadro de usuarios autorizados. Mientras el nombre está resaltado podemos pulsar en el botón de Borrar usuario. Para quitar la protección por contraseña del directorio hay que desmarcar esta casilla y salvar. La protección por voluntad... Gracias.